Este tema es muy importante, ¿sí? Lo queremos, se debe abordar, ¿sí? Se debe poner en tema, en charla, porque realmente hoy está esto y bueno, hay que hablarlo, como siempre digo, ¿viste? Cuando uno sabe algo se pone sobre la mesa, algo que está sucediendo en la comunidad, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, o sea, de toda la nación, o sea, es importante que nosotros lo podamos charlar y lo vamos a hacer acá en Funes, en la ciudad de Funes, el día jueves, bien dijiste, 19 de septiembre, a las 18.30 horas, es un poco la invitación a toda la comunidad y a todos los, o sea, a todos los representantes, digamos, de las asociaciones, de los clubes, por supuesto que las escuelas, tanto primarias como secundarias, que ya fueron invitadas, o sea, participar de esta charla, para poner, o sea, aportar información, contextualizar de qué se trata este tema, principalmente, y bueno, entre todos los actores, tejer redes, para poder darle, digamos, un lineamiento y poder acompañar a las familias, a los jóvenes y a los niños, que es tan importante, ¿no? Que son tan importantes en una sociedad. Adriana. Así que, un poco es esto. Sí. Sí, preguntarte, porque justo estábamos viendo allí en el flyer, expositores que van a estar llevando adelante esta charla, no son profesionales, obviamente, en todas estas problemáticas, ¿no? Sí, 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 sí. Como así también, psicólogo y profesor en filosofía, y Eliana Maioloni, antropóloga. Adriana. Ellos son los que van a estar disertando sobre esta problemática. Sí. Bien. ¿Cómo hacen nuestros telespectadores para inscribirse, para poder participar? ¿Hay que anotarse previamente? Sí, en realidad, pusimos, sí, sí, pusimos un link para que puedan inscribirse. Está en los flyers. Y, pero, esperamos a toda la comunidad. En el lugar donde convocamos hay espacio y todos aquellos que no lo puedan hacer, de vía online, no hay ningún inconveniente, porque, bueno, es para todos y los esperamos ese día jueves. Bien. Preguntábamos también, digo, de los jurídicos, ¿se va a abordar la temática desde distintas áreas, de distintos puntos? Sí, 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 sí. Se va a abordar estos especialistas en el tema. Son asociaciones con larga trayectoria y tienen toda esta información para poder volcarla a la comunidad, sobre todo a la comunidad educativa. Te vuelvo a repetir, es donde se encuentran nuestros adolescentes y niños. Y, bueno, esto es uno de los temas que vamos a abordar, porque, como siempre digo, una jornada es a nivel, o sea, uno puede informar, pero después, en las siguientes jornadas, es interesante que podamos armar una mesa de trabajo entre todos los actores y poder aportar y acompañar, no solamente que queden esas jornadas, sino que se prolonguen el tiempo y que vayamos acompañando con estas asociaciones a los lugares que lo requieran, ¿no? Como son las escuelas, bueno, están los clubes también invitados, con muy buena recepción. Pensemos que los clubes convocan a muchos jóvenes y niños, y bueno, todo aquello que se pueda hablar, como te decía, y, digamos, aportar la información, es una manera de prevenir, ¿sí? Y en una sociedad, después tenemos las situaciones que, bueno, ya tenemos que trabajar sobre lo que ya está hecho, ¿no? Lo que está sucediendo. Pero hoy es muy importante que pongamos en tema a esta situación, a estas problemáticas, para que podamos acompañar, pero mayormente en la prevención, ¿sí? Así que, bueno, tejemos esta red, tejemos esta red entre los distintos actores sociales y que se sientan acompañados, ¿sí? Tanto como de mi parte, como Edil, como también del gobierno de la ciudad de Funes, y todas las secretarías que ya vienen trabajando en este tema, pero bueno, lo vamos a profundizar, ya te vuelvo a decir, de esta manera, ¿no? Que se involucren todos los actores sociales. Me gusta eso que decís, Adriana, ¿no? Prevenir, ¿no? Ya cuando la situación, lamentablemente, está agotada. Estas charlas están pensadas a lo largo de todo el año, ¿no? Con otros tópicos también. Así es. Y con otros temas también, que vamos a seguir tocando. O sea, está pensado para trabajarlo en el resto de lo que queda del año, que son tres jornadas, con estas son tres jornadas, y luego armar agenda en función de esta mesa que se establezca, armar agenda para el próximo año. Bien. Adriana, yo te preguntaba días atrás también, teniendo en cuenta de que el trabajo tuyo fuerte siempre ha sido en lo social, y para abordar estos temas, digo, te han llegado inquietudes, lo has palpado tal vez como ciudadana de Funes, como legisladora, palpar esa realidad de todos los días, ¿no? Que más que un trabajador social. Sí, es todos los días. Uno que se vincula con las escuelas, con los padres y los jóvenes. Y también soy mamá de niños, ¿viste? De 10 y 12 y 13 años, pre-adolescentes, y lo vivo a diario esto, ¿eh? Es un... no es una tarea fácil. Y bueno, todos nos tenemos que adaptar y acompañar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, y te vuelvo a decir, o sea, han venido familias a contarnos estas problemáticas, y bueno, a raíz de esto, ha surgido esta charla, esta primer charla, pero para continuar trabajando, ya te digo, en las escuelas y demás. Está el apoyo del municipio, ¿no? De la gestión de Arroli. Sí, por supuesto. Así es. Sí, sí, sí. El intendente, en el primer momento que presenté esta propuesta, por supuesto que dio todo el apoyo y lo que necesitáramos para que esto se llevara a cabo. Claro. Porque pensaba, digo, también, por ejemplo, las áreas de salud, las áreas de deporte, que corresponden también para, como vos decías recién, tejer redes y trabajar en conjunto, ¿no? Así es. Bueno, desde la municipalidad hay un área que trabaja ya sobre las adicciones, sobre las situaciones, los consumos problemáticos, o sea, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, después está CIPAE, que trabaja relacionándose con las escuelas, digamos, son todos equipos interdisciplinarios, de profesionales, donde abordan ciertos temas en determinados momentos. Por eso digo que es importante, no solamente desde lo gubernamental, sino de las asociaciones civiles, y esto aborda todo lo que es escuelas, bueno, las iglesias, por supuesto, vos sabés que yo estoy vinculada con eso y sé que hacen un trabajo muy importante. También nos van a estar acompañando las personas que están a cargo de, en Funes, de Narcóticos Anónimos, que también están interesados, porque bueno, ahí ya decimos, hay un montón de situaciones, o sea, que se trabajan sobre el problema, ¿me explico? Ya está instalado, hay una situación y tratamos de salir adelante. Pero bueno, de esta manera yo creo que esto que tiene que ver con las apuestas online, sexting, que se va a tocar ese día, y bueno, tiene que ver con conocer la situación y luego darle un abordaje de acompañamiento para que pueda llegar a los jóvenes esta información y, bueno, y ayudarlos a prevenir. Adriana, escuchábamos ahí... Esto tiene que ver con una salud, ¿no? Con salud, con la salud, con la... Sí. Que había un acompañamiento por parte del Ejecutivo, digo, ¿qué pasa con el Legislativo? ¿Qué pasa con tus pares? Bueno, los pares han propuesto, han tenido propuestas, digamos, proyectos que han presentado, pero yo decidí tomar la decisión de ejecutarlo, digamos, de llevarlo a camo, o sea, no quedarme solamente en que decirle al Ejecutivo que es nuestra función, ¿no? Sí, sí. Que es lo que queremos que se trate, sino también involucrarme en el accionar, ¿me explico? Sí, sí. En el estar, en el armado, en el acompañamiento, en la convocatoria, un poco esto es lo que a uno le apasiona y donde quiere estar, ¿no? Con la gente y, bueno, diseñando entre todos, como digo, este lazo, esta red, vuelvo a repetir, es una red, quiero que se conforme esta red de trabajo porque creo que uno solo no se salva. Esto es entre todos. Esto es entre todos y cuánto mejor cuando tenés especialistas en el tema que ya vienen con una trayectoria trabajada desde tantos años. Y que no se corte, Adriana, ¿no? En el tiempo, digo, con el trabajo. No, justamente cuando yo me acerco a las instituciones y demás, es uno de los temas que, o sea, es una de las situaciones que me plantean y cómo seguimos. Entonces yo digo, bueno, cómo seguimos va a depender de todos los actores. Me explico, porque a disposición las asociaciones están. A disposición está el municipio. Las escuelas están. Entonces, dejamos esta red. Comprometámonos de ahora en más a que nos reunamos, así sea mensualmente o como lo dispongamos en esta segunda jornada que va a ser una mesa de trabajo más intensa, donde podamos, digamos, cada uno proponer y pensar y reflexionar y decir, bueno, cómo acompañamos, porque es esto, ¿no? Es cómo acompañamos a nuestros niños, cómo acompañamos a nuestros jóvenes y, bueno, el dispositivo está, lo digital está y cómo nosotros nos podemos, digamos, no acomodar, pero podemos utilizarlo de una manera responsable, ¿sí? Y para eso estamos los mayores, ¿no? Para acompañarlos. Celebramos este espacio, Adriana, nuestro medio a disposición para lo que necesiten en la difusión de ya todo lo mejor y por la vida, por nuestros niños, por nuestros chicos. Esto es fundamental, ¿no? Absolutamente. Por ellos. Por niños y jóvenes sanos, en todos los sentidos. Gracias. Gracias.